Un, tres, dos... Amigos de paréntesis, hoy estamos en el foro Orizaba. Estamos con el expresidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Díez, y el presidente de la feria Expori. Platíquenos. Bienvenido a la ciudad de Orizaba y bienvenido a esta realidad como expresidente municipal, viendo nacer más proyectos. No, bienvenido, nunca me he ido. Ese está mejor. Pero bueno, no, contento, preparando ya la feria de Día de Muertos empieza el viernes del 25, a las 5 de la tarde hacemos la inauguración y van hasta el domingo 3. Va a estar muy bonita. Tenemos una gran participación de artesanos de toda la República. Y bueno, como siempre, creo que el desfile va a estar estupendo. Ayer estuve viendo los carros alegóricos. Y mi gente está trabajando muy fuerte. Entonces, pues contento, yo contento con una Orizaba tan bonita. La verdad, es un orgullo ahora que he andado, tenía por mi trabajo que viajar. Llegas a Orizaba y sientes paz, la ves bonita, limpia, segura. La verdad, este, vivimos en una de las mejores ciudades, no más de México, yo creo que del mundo. Claro, y hoy nos acompañó aquí precisamente con las autoridades municipales, con representantes de algunas escuelas de la ciudad, para ver nacer un proyecto como es el Planetario. ¿Qué piensa de eso? Bueno, pues, primero que todo, esto es cultura. Y aparte, va a ser trabajo. Que con un planetario se va a complementar lo que es Orizaba Pueblo Mágico. Va a venir más turistas. Y, pues, va a haber más empleo, va a haber más educación. Y, bueno, muy contento. Les comentaba yo a los regidores y a la síndica, de que el terreno, todo este terreno, está dado en como dato a Spori. Spori, ¿qué hace? Hace dos meses. Las dos ferias anuales, que es la de Spori, la de Día de Muertos, y los recursos que logra tener con esas dos ferias, van dirigirse al programa de niños con cáncer. Pero nosotros, 365 días, le damos mantenimiento. El parque, el parque acá de Spori, lo hicimos con recursos de mismos Spori, las naves, etc. Lo tenemos alumbrado y no cuesta. Pueden venir el día que quieran a disfrutar acá. Es Spori a jugar basquetbol, a jugar fútbol, lo que sea. Claro. Y, bueno, ahora cobra importancia en sus palabras, como dice que no se ha ido de Orizaba, porque al final de cuentas sigue trabajando ahora, desde la asociación civil, ya como expresidente municipal, pero presidente de un patronato que trabaja al final de cuentas por Orizaba y para la ciudad, ¿no? Sí, generalmente así lo hemos hecho. Los que estamos en el patronato de Spori, mientras estamos de alcaldes, pedimos una licencia, y luego regresamos al patronato. Yo, gracias a Dios, para que no me aburriera de toda la atención que tuve como alcalde, el primero de enero volví a tomar posición en la presidencia de Spori, etc. Oiga, pues le queremos decir mucho éxito, que sabemos que lo tiene, porque al final de cuentas los resultados ya los conocemos. Lo hemos visto pasar a través del gobierno municipal, lo hemos visto trabajar como empresario, y lo queremos seguir viendo, por eso es que hoy venimos a entrevistar y a preguntarle, ¿estás aquí el expresidente de Spori? Y ve mi camisa, sonríe, estás insolvizado. Trae bien puesta la camisa. Ya sé, ¿no? Pues vení a apoyar a mi presidente, al alcalde Igor Rojín, en este proyecto que es muy importante para su administración, y pues gratificarle que estamos puestos a lo que dice. Y se tomó la foto con los niños que vinieron, que le decían que además con su debilidad, porque cuando los visitaba en la escuela, felices, los chiquillos y hoy le pidieron foto de nada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.